410 mujeres han sido asesinadas en el país, lo que quiere decir que el feminicidio enlutó a 67 familias antioqueñas, otras 46 en Bogotá y 45 casos en Valle del Cauca. Los meses en que más reportes hubo fue julio y agosto. También se habla de la violencia política contra las mujeres. En términos tecnológicos hay vacíos, por ejemplo el tema de los botones de pánico al interior del sistema del transporte público, el tema de cámaras, el tema de protección, digamos de alguna manera que le permita a la mujer como alertar inmediatamente que se encuentra en riesgo. En una corporación tan importante como el Consejo de Bogotá son 45 concejales y en esta oportunidad bajamos, es decir, de 15 concejalas a 11. Entre enero y septiembre Medicina Legal ha recibido 36.626 denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres, de las cuales 27.327 fueron violencia de pareja. A su vez se han practicado 16.015 exámenes médicos por presunto abuso sexual. Fíjense que no tenemos suficientes programas, por ejemplo, para proteger a las mujeres en el momento inmediato en que se pide ayuda. ¿Cuántas mujeres que han sido víctimas de feminicidio tenían medidas de protección supuestamente? Y ahí está, que fueron asesinadas vilmente. Las casas refugio no son para todas las mujeres. O sea, si son mujeres que cumplen una jornada laboral, porque son ellas las que se tienen que esconder y no ellos, ¿sí? Porque son ellas las que tienen que renunciar a sus trabajos, buscar para dónde irse, huir y no los victimarios. En el 55% de los feminicidios, el victimario contaba con un arma de fuego, mientras que el 75% de los casos de violencia intrafamiliar se concentran en las mujeres. Gracias. 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 Gracias.